Ahora en otro guaco Colombia No sabe la ruta, la cámara para acá Ya no sé Tengo reños que nos hago ¿Ya estás haciendo? Ya están haciendo Ya se nos aprecen ¡Cállate! ¡Cállate no! ¡Más tuve! ¡Cállate no! ¡Hazme juro que van a alcanzarse cuando haya raíz! ¡Para mamá, ¿quién ha sido yo?! ¡Cállate! ¡Cállate no! ¡Más tuve! ¡Cíbrate! ¡Cíbrate! ¡Cállate! ¡A otra mano! ¡Vamos! ¡Eh! Todavía no sueltan fuego porque... Todavía no tienen licorba. Cada poquito se tomó un poquito. Espera hasta que se me regula un poquito. Vamos a ver hoy que... Ya voy a tener la caja. No me falta ya. No me falta ya. Pero se acaban, me dejan enter. ¡Bravo! 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 Ya se me fue un... ¡BRAVO! No quiere más... No quiere más... Ya. Se acabó. ¡Oye, lo llené por andar comiendo tanto! ¡Ahorita otra! ¡Eh! ¡Pere! ¡BRAVO! ¡BRAVO! ¡PERE! ¡Ayy! ¡Oye, lo llené por el sol! ¡Ay!